buenas buenas chicos cómo andan hoy voy a traer un capítulo de la cuenta de wadi flashing que están varias cosas que sacaron en social points hago esto semana loca salen muchos monstruos legendarios buenos como por ejemplo los que están ahora que yo creo que éstas no son buenos para mí no son buenos entonces una excepción pero hay otros varios que están saliendo que son voltaic y todas esas cosas que son bastantes poderosos y todavía sigue el evento el evento el evento de la isla de ilusión que vamos a ver por dónde voy que yo igual estoy avanzando un poquito pero la verdad me está costando demasiado sacar un ítem de todos y bueno y no le quiero mostrar pero también quiero mostrar algo que el fin de semana como me parece que habrá sido se habrá activado por esto mismo de como es de esta cosa que sacó social point que no guarda el nombre ahora o por acá que es novedades semana loca no sé si será esto pero me salió algo como lo verán acá me salió esto ya no me está ayudando me salió esto y pude tener la torre a nivel 4 si yo tengo las imágenes a que le saqué print cuando salieron las ofertas para que vean que no hice ninguna turbulencia que las tengo acá para que las vean ven esto fue a veces quizá horas 8 de la mañana una cosa así y acá ven que están los arbolitos 50% descuento como yo estaba ahorrando lo aproveché y lo compré sí porque es muy necesario para tener la cuenta así y también veníamos así ven que ya había gastado 70 y pico había gastado acá los 75 tengo 418 ven acá atrás las gemas y compré me aparece un torre web era nivel 350 de puento o sea ni pensarlo y después agarró miro de vuelta y me cobra también 50 dije chao si compro todo me olvido de eso ya tengo la torre la torre nidal y para hacer los cruces perfecto ahora lo único el último que me faltaría son los obreros pero sobre no los puedo hacer yo solo con él con el facebook como le había comentado la otra vez y me salió bastante rentable si esto entonces voy a coleccionar todo a ver si sale algo juntar el orito junto un poquito grito no me dio ningún ítem este evento está muy muy lento bien no me dio nada de ítem está completamente lento sé que me parece sacar ahorita no quiero como sacar ahorita vamos a cultivar esto no estoy cultivando mucho porque necesito oro entonces más o menos de comida estoy bien si subí unos mostritos a nivel 30 no ninguno legendarios porque tengo que subir subir el templo que son por ejemplo tengo este de magia y tengo de pie de metal que todavía no tengo si por ejemplo de magia tengo uno lo tengo que subir a nivel nivel 2 para poder subir el otro nivel 3 pero todavía como que no me apura entonces entonces que más venía por acá tengo estos dos huevitos que estoy sacando tengo a frostbite y a atrás espero que me salgan con un espacio de runa y mientras le estoy creando su hábitat legendario si están ahí su hábitat esto así y yo creo que me estoy quedando sin espacio empezar a sacar algunos panda quien por acá y bueno ahí tengo espacio y ahora que su nivel 26 ya tengo para poner algo así entonces voy a sacar esto para ver si me dan para que vean por dónde voy voy por no está no está ya no tengo que alimentar para que me den me ganan unas gemitas voy por acá voy por éste y ya me queda poquito estoy tengo completamente casi todos los ítems y sacó otro legendario que vendría a ser éste me gustaría sacar zara ha sido éste no creo que llegue porque me voy a tener que cantar con mucho con gemas y no quiere así yo creo que éste lo voy a pagar con unas 20 gemas capaz éste no éste también las 20 gemas y éste hasta que me salga gratis y se vuelve a rentar usted y sencillo gasto que me proceden rentar ustedes van a decir si no que gastas pero puedes empezar este monstruo un bip o sea nuestro vips y es un moto legendario lo van a pagar a 225 gemas igual que éste yo habré gastado 5 8 8 ponerle que gaste 20 10 pongamos a leer dependiendo de cómo es éste conoce y éste lo ahora a ti cuánto agrega estado casi nada 50 menos 50 gemas por dos legendarios así que sigue rentable y más sigo sacando estos monstruitos que son buenos por ejemplo este raro sirve demasiado si para guerra es el mejor igual que en heredas y en este raro va muy bien y éste también como para guerra para usarlo también es bueno sí e entonces me queda una lucha pvp recordador oro vieron que no me dio nada es que no me dio nada está rejodido eso y de comida también no me da absolutamente nada alimento alimento y no pasa nada si vamos a ver si me da algo que también uno no me da no me dar más sí porque si éste a uno cada cuatro horas así que olviden lo como por esto ahí porque así toco 16 y adelante entonces me dio esto cuánto me bajó casi nada de lento alimenta monstruos es demasiado lento no lo puedo hacer entonces tengo esto estamos en guerra miren cuántas fichas tengo un equipo está bastante bien estamos sacando bastantes moneditas tengo 870 tétis subió de presión no se necesitará por tres días que después lo van a sacar están todos medio enojado porque no saca de tétis que es un mostrito que lo están usando todos y quedarían estos generales que están acá esto bajó ya nada 800 este a 800 hoy bueno esto ya estaban 800 este un caca no sé cuánto y creo que nada más si no probablemente tétis desaparezca más probable por lo que estoy viendo acá van a dejar solamente estos monstruitos y van a dejar sacar a tétis porque parece que se abusaron mucho y dejaron muchas entidades pero este monstruito después ni ya el pet está bien pero no es tan rentable igual que estos dos sí vamos a ver acá este equipo si alguno quiere ingresar estamos sacamos de fichas no creo que no está yendo bien no sé cómo nos va a ir en esta guerra si yo entré desde este de esta batalla me parece 167 desde esta que si no me equivoco a ver el petiflex invento de ésta bueno no hice nada porque me sacaron todas las fichas de 25 y las otras sacaron todas bien si estoy en modo preparación tocaron estos elementos que son un c si no mal recuerdo un c tierra y luz no sé qué defensa había dejado si esto había dejado este luce este y este siguiente no sé si no es pongo a ese o pongo a este yo creo que pongo a este y acá no tengo ninguno porque son todos esos yo creo que va a ser esto a ver el enemigo qué es lo que tiene y quedan cuatro horas vamos cargue 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 bueno tengo que ser el enemigo puedo atacar a todo esto atacar a todos detrás a ver estamos parejo si yo puedo atacar a varios ven estoy atacado primero por ciento voy a atacar a varios y eso sirve si vamos a ver dice que esto me dio una gemita vamos ee bueno como tengo que hacer uno tengo que hacer una lucha acá en el pvp yo lo que quería mostrar lo que me voy a ir como me fue en el en el en el en el el fin de semana para mí fue terrible rentable si fue muy rentable estos monstruos subí a nivel 30 porque ya lo estaban incitando en guerra no hacía en esto no hacía nada ese tiempo monstruos 30 y no le pegaba nada pues hay que ponerle contra este mucho contra este no se vea el ítem del del laderito pero un poquito a él y me tocó esto a ver si lo tomo todos no matamos de ríos como me queda pantalla que me metió fui a ser pero no creo que los matamos a ver no odiarlo por las dudas a ver si podemos matar esto cuando toque no pasa nada que para un especial quemado el panda quien que hace meditación y lo maté igual a ver si mía el ítem del laberinto perfecto bien y hoy el mañana estaba mirando y no había salido la mazmorra estaba viendo qué es lo que salió la mazmorra y no pasó nada por suerte salió salió este que les va a servir sirve para subirlo muchos niveles pero yo voy a hacer este proyecto de una semana así que vamos avanzando en esto recuerden que si necesitan hacer mazmorra las pueden hacer en con por facebook que sale mucho más fácil hacerlas yo siempre ha estado ahí porque las hago muy rápido yo no la estoy haciendo acá solamente por el vídeo para que veamos algo de lo que apaña de éste sí victoria tengo mucho música no sé necesito juntar mucho oro chicos necesito juntar mucho oro porque me faltan completar varios templos para empezar a subir los mostritos y y que se pongan más entretenidos a esta cuenta porque si no estoy un poquito en el horno este bastante bueno el rabbit el rabbit rey ahora que me puse a pensar ya que tengo para hacer para para cruzar voy a empezar a ver si puedo sacar algún legendario si en un otro legendario de cruce como vada magma y esas cosas por ejemplo necesito para vada magma necesito un monstruos de luz y que me faltaba para sacar al luego acuerdo el el monstruito este que es quip les necesito es quip les y tartar me parece tratar si no es y si no me equivoco lo voy a revisar para ver qué es lo que necesito para sacar ese monstruo porque yo quiero sacar es igual puedo sacar torder por como tengo a rabi de pues pues a 14 pero me parece que torder es más difícil por qué motivo porque me parece tiene más posibilidad de salir otros monstruos y ahí estaría un poquito complicado porque se demora mucho más y a mí que se demore no me gusta monster wiki vamos a la monster wiki vamos a revisar qué es lo que puedo sacar para para sacar muchos tordes torder o vada magma y hacer mucho oro y empezar a crecer rápido y crear muchos comidas 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 que lo que necesitas para poder subir a ver dónde estamos mientras sigo leyendo acá y a ver vada magma perdón torder porque vada magma si está bien vamos a pegarle a este y vamos a tirar el grupal torder necesito tartarus me parece que lo tengo a tartarus pero me parece y ya puedo empezar a sacar torder torder vamos a ver ravideth ravideth y tartarus a ver cuántos porcentajes porque me pueden salir otros épicos que no 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 van a dar nada de oro que van a durar mucho tiempo y si por ejemplo tartarus por sacar torder si puedo sacar bastante bastante y tengo varios monstruos que son bastante tiempo a ver voy a revisar los otros que son que es torde que vada me parece que vada es más lento si me agarra un poquito más de acá de hola hola hay alguien ahí hola gato si estoy yo grabando vamos a ver si podemos sacar un poquito vamos a ver esto lo único malo no sé porque siempre me sale así antes no sé si me faltó algo alguno conoce antes yo ponía aceptar y me aceptaba todo no tenía que hacer estas cosas de estar aceptando un poquito vamos a empezar a aceptar esto vamos a empezar a aceptar esto después se lo acepto yo pero esto es por Facebook mucho más rápido acá porque me molesta estar haciendo esto parece que es un bug del cliente o algo raro que le pasó al cliente por ejemplo dije skipless estoy mirando acá skipless skipless vamos a entrar skipless y tengo y como era y llamaba el otro no me acuerdo como llamaba para hacer para hacer vada no me acuerdo era skipless y no tartar uno no era y y duches ahí está era algo con medio raro y duches ese no lo tengo así que y duches vamos a revisar epa ya tiene una especial no creo que me mate no pega nada eso ven si por ejemplo rinde de más la selva de magma por qué? porque rabide tenés dos monstruos épicos que te pueden salir en un día si? en cambio con con vada tenés menos y tenés monstruitos de 13, 15, 15, 16 osea son 1, 2, 3, 4, 5 estoy revisando acá en mi computador al lado si quieren después alguno si tiene alguna duda como se hacen yo le mando la la foto si no entro en la monster wiki si? y yo creo que si no prácticamente está lo mismo si de verdad está lo mismo estoy revisando y está lo mismo solamente que el torder tiene vamos a hacer una cosa a ver si sale vamos a hacer el primer intento a ver si sale un cruzar a ver vamos a sacar este opa lo único malo que tengo la la torre afu tengo dos legendarios que van a salir el día de mañana va uno mañana vamos a sacar este y vamos a poner acá vamos a hacer el primer cruce a ver si podemos sacar un legendario ponemos este y ponemos este tartar vamos a ver y me salió el precio en el primer intento me salió en el primer intento me salió un torder en el primer intento no sé nada me salió mi primer torder en el primer intento así que muy bien voy a tener que poner otro después cuando salga el bubito acá voy a tener que poner otro hábitat y empezar a hacerlo así muy bien no sé fue completamente suerte fue suerte eso no sé que me pasó fue completo no sé que pasó y vamos a seguir luchando a ver vamos hasta donde puedo avanzar el mapa de aventura también tengo que avanzar porque el mapa de aventura no he avanzado casi nada a ver si puedo subir de nivel eh vamos a matar el de arriba y de abajo lo tengo que matar este no creo que lo mate no esa cosa pega muy poco sé que tiene menos nivel pero igual pega y ahí falló y por ser legendario pega más lo épico que los legendarios que el legendario ese no sé eso será por las habilidades pero cuando está nivel 20 pega más el rabbit que esa que esta cosa del del perro este que que saltó victoria a ver quiero un poquito a ver si puedo subir de nivel quiero subir de nivel no sé si subí está bien orito 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 no lo puedo creer todavía me sentí un torder ojalá que ojalá que fuera así en mi cuenta eh ahora que estoy pensando ese me va a servir mucho para para el evento que me parece que viene de después de este viene el evento de cruces si el de los huevitos no sé cuánto pero viene ese entonces me va a servir sacar ese a ver tengo algo por acá que que aplicar no no tengo nada vamos por acá sorry después le mando energía no se enojen pero es que no se me demora mucho en cargar sigo mirando no tengo más energía ahí esto es lo bueno si chicos si necesitan energía tenga muchos amigos porque pedir comida me sale ese cartel siempre pasa lo mismo me queda el último voy a ir al mapa de aventura a ver si puedo subir de nivel yo creo que sí vamos bien les recomiendo mucho tener tener varios amigos para que les pasan energía así porque si sin energía yo tengo mi cuenta la cuenta que tenía antes bueno la cuenta con el juego que escapó me costó mucho más por no tener así quien podéis ayudarle pedir energía y ahora me di cuenta con esto lo hace muy rápido pedís no sé si será porque son buenos conmigo pero si siempre pide y me envían y eso me hace me ayuda un montón a veces avanzar por ejemplo los fines de semana que yo llego y tengo que tengo que grabar en los capítulos de este y digo uy me tira la especial que es eso ahora refleja todo mira no es ahí por ejemplo yo quiero grabar capítulos de esta saga esta temporada de lo que quieran decir eh y me ayuda demasiado a eso de que me pase la energía si eh si yo hago esto le da turno extra no voy a recargar pero igual sigue teniendo esa cosa ah vamos a quemarnos y quemarnos si no tal no me va a quemar y con esto lo matamos chao para que no moleste eh si me ayuda demasiado lo estaba diciendo porque si no a veces no termino los los ahí subí las mazmorras y y rinden demasiado porque necesitas eh orito necesitas sus sus tomates sus todas cosas de esas para poder hacer algo bueno ahí está nivel 26 voy a crear otra me parece que me toca para crear hábitat de tinieblas o no a ver que que tengo para crear no me parece que no tengo nada a ver algo nuevo que puedo crear como todavía no puedo esto va metal todavía no ni el 30 ya tengo luz tengo magia tengo todo entonces no voy a hacer nada que están hablando los chicos acá dicen que tenemos llegar sí eh bueno yo no saben que estoy grabando así que les mando un saludo para todos cuando lo vean y y voy a terminar estos estos ataques y yo creo que voy a cortar porque no me queda no me queda más nada que explicar de este capítulo quise explicar de lo que me había salido acá de esto a ver si me da no si no necesito esto porque no no tengo perdón no necesito sacar huevete tengo los cuatro tengo cuatro todos solamente me falta comida que la comida es imposible miren imposible medio imposible y medio de bueno entonces dentro de cuatro horas ahora sí cuatro horas tengo que hacer me baja de a cuatro bien si puedo sacar yo creo que para mañana dentro de doce horas yo creo que lo tengo ese yo creo que lo tengo y así seguir avanzando a ver si puedo sacar a Sara me gustaría me gustaría a ver cuánto cuánto tiempo queda porque este le queda casi nada este debe ser un día este dos días no sé si llega este porque este monstruo lo estaba viendo y para limpiar más morras bueno si en facebook no pero después más adelante para limpiar más morras sin un montón porque bufea a dos a dos personas no creo que se pueda llegar pero pero veo dependiendo de cómo es porque yo ya la gema yo ya no necesito para casi nada solamente necesito gastar para obrero que son para ver 100 gastaría 50 y 50 más y me quiero comprar otro obrero y si quiero poner más para atacar y ya prácticamente ya dejaría ya estaría la cuenta bien no necesitaría gastar más gemas que solamente esas gemas serían para para comprar monstruos estaba pensando comprar voltaic pero dije no porque todavía no tengo esto no lo voy a activar todavía porque no voy a activar esto si no tengo monstruos nivel 100 yo creo que si no tengo gusto ni de 100 para que voy a querer actuar una prefiero agarrar avanzar hasta cuando tenga los monstruos nivel 100 digo bueno si tengo los monstruos nivel 100 vamos por las runas pero por ahora no lo voy a activar y prefiero seguir subiendo los demás monstruos y ir subiendo de nivel si esto lo estoy diciendo porque vamos avanzando esto lo estoy diciendo porque me di cuenta que no es necesario tanto las runas obvio que sí qué sé yo nivel 4 y tenés una runa de fuerza vas a pegar más lo sé sí y todos lo sabemos capaz que una runa más de fuerza va a pegar más pero no es tanta la diferencia en estos niveles sí así que yo prefiero que si me siguen a la par les recomiendo que agarren y se concentran a subir al nivel 100 los monstruos y después vayan por desactivar eso y comprar runitas así no puedo no puedo no puedo no quiero nada ahí voy a hacer un poquito de daño esto no pasa si se lo mata con esto estos pajaritos están molestitos a ver con esto bien y ahora con el de arriba lo mato este lo mato me quedan los movimientos y ya terminaría el capítulo alguno me quiero que me comenten cómo van en el laberinto porque yo la verdad está muy difícil para mí el laberinto en la isla progresiva porque está muy difícil mira me sale un juguete igual este mudo después te salen siempre cuando intentas sacar barras te salen siempre te salen constantemente y está jodido vamos a pelear contra este va a estar jodido turno extra a ver bueno turno extra no es queda el rayito ahora lo vamos a quemar ni falla esa habilidad siempre falla siempre 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 vamos a quemarlo un poquito vamos a bloquearlo este falla no no falla le hice un poquito de daño vamos a quemarlo vamos a quemarlo el otro no le va a pegar se quema turno perdido vamos a quemarlo y ahora la próxima se tiene que morir y ahí si falla no no falla bien victoria a ver si es que me dan no necesito mucho grito 3 gemitas bien nivel 27 estoy muy estoy muy podido de nivel pero igual el nivel no es tanto el nivel no es tanto el nivel no es tanto no hace mucha diferencia prefiero aprovechar en los en los eventos que salen estos fáciles y sacar todas las cosas como tenía que haber dado un golpe más si tiene un turno extra pero ahí lo mató no lo mató eh por qué con este tampoco le voy a matar a ver lo maté y no está yo ahí si lo mató listo entonces este fue el capítulo número 7 espero que les haya gustado chicos me voy despidir de re contra de re super despidiendo no sé si me queda ver si hay algún saludito voy a ver yo creo que los voy a mandar los saludos por la guerra de la alianza si por este no me voy despidiendo y que estén muy bien si chicos hasta luego chau chau y me voy a dar un saludo un saludo Gracias por ver el video.